Reseña solicitada por David Moreno, The Hateful Eight, la quinta, la algo, sí, es de Quentin Tarantino, no sé qué número es. Ya saben eso que dicen de que Quentin Tarantino no hace nada original y que todo lo copia, sí, sí, sí se las compro, esta película tiene un chingo de cosas que he visto en otras películas y que pues seguro se me van muchas más porque no he visto tanto de Western como me gustaría, pero The Hateful Eight es una película que disfruté un chingo y como he hecho prácticamente todo el cine de Tarantino, ¿saben? No me molesta realmente que Tarantino no tenga como que una firma original personal suya sino que hace este pegote de ideas y cosas, me entran por los ojos sus pinches películas y además en esta película tenemos al Samuel motherfucking Jackson así que ahí también está este men, ¿cómo se llama este? Kurt Russell, sí, tenemos a Kurt Russell ahí haciendo de un vato barbo bien chingón, ok, esta es una de esas películas que se divide en capítulos, no necesariamente como por ejemplo me pasó hace poco con el Snyder Cut que les dije, ah, cada capítulo tiene sus tres arcos propios y pueden verlo con una serie de televisión, no, esta es una de esas películas donde sí está dividida en capítulos pero es más bien una división temática ya que no es como que tengan sus actos y las puedas ver así de manera independiente como capítulos, los primeros dos capítulos son prácticamente iguales, hay alguien en el camino, bueno, para empezar es una película de vaqueros, o sea, o sea, se ubica en ese tiempo, hay bandoleros, hay sheriffs, hay ese tipo de cosas, estamos en el invierno, en las montañas y bajando por esas colinas en un carruaje viene está Samuel Jackson, bueno, el mayor Marcus Warren, quien es el personaje de Jackson, que trae a tres tipos ahí congelados que son como que, pues, tipos por los que, de estos clásicos Wanted, de estos sujetos que son buscados, bueno, él le atraía tres y los iba a llevar a Red Rock para, pues, que me dieran su dinero, ¿no? Entonces, se le murió el pinche caballo en la tormenta de nieve y le hace, ahora sí que le pide ride al carruaje de John Ruth, bueno, en el carruaje venía John Ruth, el carruaje viene manejado por Ubi Jackson y, bueno, resulta que John Ruth, pues, ya conocía a Marcus Warren, pero como que desconfiaba porque, pues, traía esta vieja Daisy Domergue, no sé, pinches hombres vaqueros, porque eso es otra cosa, el pinche película en inglés está muchos modismos y cosas así de, de la onda vaquera, de la onda western, que de repente si no ves los subtítulos como de, ¿qué está diciendo este güey? No todo el tiempo, ¿verdad? Así que la vi dos veces y, de hecho, el verla dos veces es bueno con esta película en específico y otras de este tipo, pero ya después les digo por qué, la segunda fue en doblada, pero bueno, así que, sí, entonces, total que después de ahí algunas, de, no, es que eres un culero y no te quieres, no quiero que te subas, pero al final, si acabas subiendo, ¿no? Y nos van como que mostrando pistas, a lo mejor si tú quieres falsas, verdaderas, no lo sé, de que esta sujeta Daisy tiene como que un plan y gente con la que está culida para escaparsele, ¿no? A este güey, al pinche John Ruth, quien es conocido, de hecho, porque le encanta llevar a los, a la gente, también es que se le compensa, le encanta llevar a la gente a que la cuelguen, no le gusta agarrarlos, tirarles un plomazo en la cabeza y llevárselos más fácilmente porque, pues, a él le gusta que se haga justicia de esta manera. El primer capítulo es básicamente esto. El segundo es muy parecido, pero aquí conocemos a el comisario, el sheriff Walton Goggins, quien se nos planta la duda durante toda la película y, de hecho, al final, como muchos dudan, puede que sea, puede que no, el comisario de Redwood, quien acaba subiéndose también al carruaje. A partir del tercero ya las cosas son diferentes, llegan aquí a una posada donde no se encuentran con las personas que deberían estar ahí para pasar la noche o tal vez algunos días en lo que la tormenta de arena pasa, donde hay todo un grupo de varios pintos personajes, como un mexicano, el verdugo del pueblo, un vaquero, un oficial confederado. A partir de aquí se comienza como que a hacer el misterio y la intriga y la sospecha. Es, en un cierto punto, hasta como de esas cosas de un poco de clud y a ver quién es el malo entre nosotros, Amogus, y quién es el que está coludido con esta mujer, Daisy Domergue, Daisy Domergue, Daisy Domergue, bueno, con la pinche vieja está loca, y al final todo se va a la chingada y se descontrola y se deschavete el pedo. Sin embargo, sin embargo, este capítulo intermedio es el más largo, ya que ha llegado a un cierto punto de... Alguien muere, y entonces, en el siguiente capítulo, hay un narrador que nos pone al tanto de algunas circunstancias que necesitamos saber para que no sospechemos erróneamente de algunos personajes. Más bien es como para crear la intriga, pero esto es información que les pareció mejor introducir con una pequeña narración. Supongo que para no repetir tal cual las escenas y... No lo sé, supongo que es ya una onda más de contar la historia más al estilo a la vieja escuela del western, no lo sé. Y finalmente tenemos otros dos capítulos finales, uno donde nos muestran lo que desenreda el misterio y la conclusión. Como bien dije, no es que las puedas ver separadas, esta es una película que es un todo. Y se encarga la película de mostrarte tanto pistas falsas como pistas verdaderas de qué es lo que pasó y hacia dónde va. O sea, finalmente cuando desenmarañas lo que sucedió no es nada complicado. Y aquí voy al porqué. Digo que conviene verla por lo menos dos veces, por lo menos. Ya que sí, no es que no la había visto. Y qué bien, porque cuando fui al cine, o sea, si hubiera ido al cine me hubiera quedado así de verga, tengo que volver a pagar para verlo otra vez. Porque a la segunda vez ya puedes identificar cuáles son las señales falsas, cuáles son las señales verdaderas y verla con una perspectiva diferente. Y esto no es algo que funcione solamente con esta película. Yo siempre, continuamente les digo a algunas personas que me preguntan, o sea, sí, que si una película te gustó por lo menos vela dos veces. Porque la primera estás ahí por la experiencia, estás ahí por el que no sé qué pasa, quién es qué, quién hace qué. Y la segunda, pues ya sabes qué pedo, ya puedes apreciar algunos detalles, cosas, hasta manismos y actuaciones de personas que no pudiste ver antes. Entonces, bueno, yo soy de esas personas que si una película te gusta, las ven chingo de veces. Así que por lo menos dos es lo que les recomiendo si una película les gustó. Ya que si no les gustó, pues a la chingada ya la viste y a lo que sigue, ¿no? Sigue con tu vida. Muy de Tarantino, hay sangre, hay tiros, hay vaqueros, hay malas palabras. Se la pasan diciendo la palabra con L a huevo, a huevo, película de la década, de la década, porque es de 2010, no sé, película del siglo. ¡Suscríbete al canal!